Continuamos con Más Vida y Estética y ahora vamos a estar hablando de relleno de manos. Yo leí bien porque me ponen cada título que digo, ¿será así realmente? Leíste perfecto. En el famoso 3D del envejecimiento, la desflación, la pérdida de la grasa. ¿Cómo me doy cuenta? Porque la mano se pone cadavérica, se notan los tendones, se notan los huesos, la mano adquiere un aspecto flaco y desvitalizado. Y a eso hay que agregarle, lo que la mayoría de las personas hace, que no se cuidan del sol, las manchas. Entonces, uno quiere generar un rejuvenecimiento de manos, tiene que tratar las dos cosas. La estructura que se perdió y la parte superficial de la piel. ¿Cómo hacemos para tratar la estructura que se perdió? Bueno, algo que da muy buenos resultados son los rellenos con ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una molécula que todos tenemos en la piel en forma natural, que es una molécula que atrae y retiene agua, por lo tanto también hidrata y rellena. Y mejora este aspecto, como decía el doctor, de la desflación. Este aspecto de las manos huesudas, por ejemplo, de la gente mayor. Claro. Por eso es típico del envejecimiento. Exactamente. Sí, la mano de la abuela tiene manchita, flaquita. Tiene manchas y la mano flaca, la mano consumida. Entonces, con el hialurónico reemplazamos la grasa que se fue. ¿Cómo se coloca? Se hace una pequeña inyección acá, con un anestésico, y se trabaja con una cánula, y uno va dejando el ácido hialurónico en los lugares que se necesitan, se masajea y se acabó el procedimiento. Es así de fácil. Ah, es. Es así de fácil y así de fácil después de 30 años. ¿Qué pasa? Claro. Es increíble. Es maravilloso. Tenemos algunas fotos para mostrar. Ay, quiero ver, quiero ver, me encantó, me encantó este tema. A ver, vamos a ver fotos. Las manos flacas. ¿Sabes? Ah, mira, mira, mira todos los... Sí. Chicos, estoy para un relleno, acabo de ver. No, no. No me había dado cuenta y ahora hago así, digo, esa mano es muy parecida a la mía. No, una cosa es un pariente delgado. Los tendones siempre se notan. Tenemos más fotos. Las venas. Las venas, exactamente. Mi abuela tenía las manos así. Y porque cuando falta grasa sobresale todo. Tenemos más fotos. ¡Qué cambio! Y además, ¿sabes lo que te dice el paciente? Doctor, tengo las manos más suaves. Obviamente, porque el dialurónico te hidrata. Me encantó. Me encantó este tema. Es una maravilla los cambios en las manos. Las manos son un lugar maravilloso para tratar, fácil para hacer, en manos experimentadas. Sí, por supuesto. Y no lo incapacita al paciente para nada. Me encantó este tema. Una novedad para mí. Muy lindo. Gracias.